GPN Noticias Neos, GPN Sanidad Desde la ciudad condal de Barcelona les habla y informa Ramón García de GPN Noticias Neos, GPN Sanidad Las noticias de y sobre la sanidad, aquí, con Ramón García en GPN Noticias Neos, en su cuenta, en el canal de Youtube GPN Noticias Neos, GPN Sanidad, es un servicio ofrecido por gentileza de los letrados y abogados que colaboran con GPN Sanidad Acercando más la sanidad, los avances de y sobre la sanidad Imágenes de fondo de muchos medios de comunicación nacionales e internacionales Nosotros hemos conseguido esta imagen Una imagen fija Así, un poquito parpadeando como los latidos del corazón De este bebé Japonés Que con dos kilos y medio Ha recibido un trasplante de hígado El bebé más joven El trasplante de hígado en un bebé más joven en todo el mundo El bebé, que es una japonesa de dos kilos ocho gramos, recibió el trasplante de su propio padre de 32 años En el hospital allá en el distrito de Setangaya de Tokio, en Japón Todo ha transcurrido bien La noticia ha saltado el 29 de noviembre Estamos en el 30 de noviembre En GPN Sanidad En estos momentos ya está pesando y se está recuperando muy bien Cuatro kilos, trescientos gramos Transplante de hígado El primer trasplante de hígado efectuado a un bebé con solo dos kilos y ocho gramos O ochocientos gramos Y treinta y cuatro días de vida El donante, su propio padre De treinta y dos años En el hospital allá en el distrito de Setangaya, en Tokio, en Japón Informa desde la NHK de Tokio, Japón Pasando por la cadena de televisión 24 horas ANN También Kyodo News Y otros muchos medios de comunicación, escritos y revistas Imágenes de fondo Así, imagen fija Parpadeando Como el corazón De esta joven bebé japonesa Que recibió el primer trasplante de hígado efectuado en el mundo A un bebé con solo treinta y cuatro días Dos kilos ochocientos gramos En estos momentos, a fecha 30 de noviembre Informa el equipo médico Que ya va pesando cuatro kilos trescientos gramos Que no está recibiendo ningún tipo de rechazo Que todo está transcurriendo bien Y la recuperación está siendo muy rápida y muy satisfactoria GPN Noticias News GPN Sanidad Acercando la sanidad Los avances de y sobre la sanidad Para la mejoría de la calidad de vida GPN Sanidad Un servicio ofrecido por gentileza De los gabinetes de letrados y abogados Que colaboran con GPN Noticias News Y el que les habla, Ramón García Son en estos momentos las doce del mediodía Una hora menos en la hora universal La hora GMT Cinco horas menos con el Caribe Puerto Rico, cinco horas menos Venezuela, cinco horas menos dentro de Venezuela Treinta minutos menos aún Un saludo a todos los oyentes de habla hispana Desde la Argentina Uruguay Chile Brasil Perú Paraguay Bolivia Colombia Costa Rica Panamá El Salvador Honduras Guatemala Un saludo a todos México Cuba Las Islas del Caribe Desde la ciudad condal de Barcelona Aquí en Cataluña En España Un servicio ofrecido por gentileza De los gabinetes de letrados y abogados Que colaboran con GPN Noticias News En esta nuestra programación De y sobre la sanidad GPN Sanidad Seguimos viendo la imagen fija Como los latidos de un corazón De la joven bebé japonesa Que ha recibido un trasplante de su propio padre De 32 años de hígado El primer trasplante en el mundo Efectuado a un bebé Con solo 34 días de vida 2 kilos 800 gramos Allá en el hospital Que está en el distrito Setagaya De Tokio En Japón En estos momentos El equipo médico informa Que ya va por 4 kilos 300 gramos Que se está recuperando muy bien Y satisfactoriamente Y que no está presentando ningún tipo de rechazo Y todo transcurre dentro De los manuales establecidos Y que sin duda alguna No será El último GPN Noticias News GPN con la sanidad Desde la ciudad condal de Barcelona Aquí en Cataluña y en España Gracias a todos por estar ahí GPN GPN Noticias News GPN con la sanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!